Gracias. Así vamos a ir avanzando. Por ejemplo, esta semana hoy día les voy a decir qué tema vamos a trabajar la siguiente semana, entonces de tal manera ustedes van a buscar información, ¿ya? Buscan información, ya saben ustedes por internet, en una biblioteca, vienen leídas sobre el tema que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, cosa que cuando las preguntas o el conversatorio en esta sala podamos tener esos argumentos para poder de repente argumentar lo que nosotros estamos trabajando, ¿ya? Muy bien, a ver. Muy bien, a ver. ¿Les llegó la lectura? Sí, mi. Allá bien, me parece genial. Entonces, nosotros el día de hoy ya saben de lo que vamos a trabajar, entonces vamos a hacer más que un diálogo, una exposición, va a ser un diálogo, ¿ya? Entonces, porque nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad horario, ¿no es cierto? Entonces, si ya tenemos, no estamos enteradas, entonces vamos a empezar de una vez, ¿ya? Voy a comprobar si me... Un ratito, un ratito. A ver, un permiso, ya me dan un ratito. Están tocando, no importa, por favor, un ratito. Compañera, es una pregunta, no escuché bien, ¿de qué lectura habla la MIS? En el grupo del Nenco Roquefele, la MIS ha mandado una lectura en un web para leer lo que se titula El Arte del Storytelling. 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 Ya, pero se pronuncia Storytelling. Quería comprobar si mis audios estaban bien. Vamos a ver este video. Solo setenta. En la casa de mi papá era agricultor y en las tardes nos ponían a regranar campos de la isla para poder tener permiso y salir a jugar a la calle. Jugábamos pelotas, cincos, solo por las tardes porque iba a estudiar en las mañanas. Trabajé en un restaurante chino y ahí fue un plafón así. Trabajando juntos nos vimos que los dos éramos importantes para armar un hogar, dos varones y una policía. Yo tuve una moto que me tardó mil años y una vez pasando por ahí por una de las calles de la antigua, decía ahí, se rifan estas motos. ¿Cuánto cuestan? ¿25 que salen? A DM2. El número premiado era a nombre de Juan Aurelio Oye García. Entonces, corrió mi hijo y dice que le dijo, ese es mi papá. Entonces yo carifico a esa moto con una bendición. Es muy importante mi moto, pero no se compara nunca con mi señora. Y me recuerdo que llegué un día jueves santo. Me hablaron para que yo trabajara estos cuatro días de la semana mayor en el hotel antiguo. Y así fue como comencé ahí. Y me emociona mucho cuando los mismos clientes que llegan ahí me dicen, Don Aurelio, esperamos que tarde otros 43 años más. Muchas gracias por la oportunidad que me da de estar ahí y de poder sacar adelante a mi familia. A ver, ¿qué es el sentido de ustedes? ¿Cuándo han visto este video? Una emoción de superación, Miss. Una emoción de superación, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hemos sentido? Además de, si pues nos ha transmitido, ¿no? O sea, el señor ha hablado con una convicción de que en pocas palabras, ¿no? En pocas palabras hemos podido sentir, ¿no? Todo lo que él nos, lo que él ha querido expresar, ¿no? Muy bien. A ver, ¿alguien más tiene algo que decir? A ver, Sara. Mis, mis, ay, espera. Sara. Muy buenas noches, compañeras, buenas noches. En el video se muestra sus emociones del señor que ha vivido, ¿no? Pero siempre y cuando respeta más, ¿no? El valor que tiene su pareja, su esposa. Eso, sabe valorar a la esposa, ¿no? Que en pocas palabras, como nosotros nos hemos podido dar cuenta que él hace un momento como para, ¿no? Una cosa con su esposa, pero ya él pone en primer lugar a su esposa, ¿no? Y en dos, en un segundo lo digo, ¿no? Muy bien, Sara. A ver, Karina. Mis, buenas noches. Pues, o sea, ahí, este, lo que yo hice en el video, o sea, ellos eran pobres, ¿no? Y en su padre, o sea, él, ese, el señor les ganaba maíz y eran pobres. Y a medida que va, este, teniendo, o sea, es una emoción, una emoción, una nostalgia, alegría, cuando ya llegó a ser, este, uno por el día que llegó a trabajar, ¿no? Y compara con, con el objeto y la familia. El más valor en la familia, ¿no? Porque el valor, o sea, eso, o sea, se compra y se puede recuperar. Pero con la pareja que tiene, ellos se han juntado, o sea, han luchado para tener algo, ¿no? Y este, es un valor más, mis. Es una forma de expresarse, a pesar que no tenga mucho, pero está alegre y se expresa mucho, con mucha alegría, ¿no? Mis, eso es lo que yo he visto, mis. Muy bien. Muy bien. A ver, Flor, Doris nos dice, demuestra su logro alcanzado gracias a su familia. Claro que sí, ¿no es cierto? Mis, también es una muestra de superación también, porque de ser agricultor, de ser agricultor, ¿no? Y sobresalir poco a poco. ¿Cuántos de ustedes han desgranado el maíz? Yo, mis. Yo, mis. Yo, mis. La mayoría, en la siembra de, en la siembra de arroz también. También, al encontrar este video y al escuchar a este señor, ¿no? Que él ha desgranado el maíz. Yo también he desgranado maíz. Cuatera de milita, porque yo también soy de Arequipa, ¿no? Soy arequipeña, ¿no? Y tengo. Paisanos, entonces. Claro, yo he vivido en, en el hermoso Valle de Majes, donde se comen los ricos camarones, ¿no? Y se disfrutaba de, se disfrutaba de una fruta, pero ya, uff, hasta ahora siento esos olores, ¿no? Y cuando era niña también he desgranado el maíz, el maíz para el pollo, ¿no? Entonces, cómo el, el, la forma, cómo ha contado este señor su historia, a nosotros nos hace revivir también algunas etapas de nuestra vida, ¿no? Y nos transmite esa emoción con la que está contando, ¿no es cierto? Se emociona y de tal manera que a nosotros nos hace casi vivir su experiencia de él, ¿no? Y eso va a quedar en nosotros, muy bien. Entonces, la sesión de hoy día, de eso se trata, ¿no? De cómo contar historias que, que transmitan emociones, ¿no? Cómo nosotros podemos contar esas historias, por ejemplo, cuando estamos, cuando estemos con nuestros estudiantes, ¿no? Llegar con un cuento, ¿no? Por ejemplo, le voy a contar la cajita. Pero no de esa manera tan fría, de repente, que la caperucita le dijo al zorro y al lobo, sino de qué manera nosotros llegar y contarle, ¿no? De otra forma, la caperucita, de tal manera que ellos, ¡ah! Imaginación, huele, pues, ¿no? Hasta dónde, ¿no? Y nosotros también podamos vivir esa historia, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata el día de hoy. Así que, vamos... Vamos a empezar. El día de hoy, nuestra sesión de hoy día se llama el storytelling, ¿no? El storytelling. Entonces, hemos visto un video donde alguien nos narra su propia vida, ¿no? Su historia, su historia de vida nos está narrando, pero de una forma muy particular. No es una historia contada, ¿no? Fría, ¿no? Como que... Como quien no quiere. Es una historia donde transmite muchas emociones, ¿eh? Entonces, a ver, vamos a ver... Ustedes miren esa imagen, vamos a tener diez minutos. Solamente diez minutos en las ocho y trece, y vamos a estar hasta las ocho y veintitrés. Mirando esa imagen, a ver quién nos cuenta una historia, ¿no? Y que nos haga vivir la historia. Así como el señor ha contado, a ver, quién hace una historia a partir de esa imagen y nos las cuenta, nos las cuenta, ¿ya? Entonces, no vamos a hacer todas, seguramente, pero alguien se va a animar y va a contar. Pero tenemos diez minutos para crear... No es una historia grandota, sino una historia pequeña. A ver, vamos, chicas. Empezamos. Ocho y catorce, ocho y veinticuatro, estamos aquí para empezar a contar nuestras historias, ¿ya? Manos a la obra. Empezamos a contar, a escribir nuestra historia, a imaginar nuestra historia a partir de esta imagen. Sí, he referido a la imagen que se ve del soldado y la niñita, ¿verdad? Sí, en base a esa imagen, ¿no? Ese va a ser nuestro referente y vamos a contar una historia. A ver, ¿qué historia le podemos crear nosotros a esa imagen? Sara, ¿tiene usted alguna consulta? No, mi, se me adelantó. Se quedó, se quedó la manito ya. Adelante, si continuamos. Ya no les interrumpo porque seguramente deben estar imaginando la historia. Solamente para ayudarles a ver qué habrá sucedido antes, ¿no? Antes de que, de esta escena, ¿qué puede suceder después? ¿Será que ellos viven solos, vivirán con alguien? ¿Por qué habrán salido? ¿O por qué estarán en esa calle? ¿No? Luis, buenas noches. Buenas noches. Este, bueno, es que a partir de esa imagen hay que hacer como un cuento, o sea, contar lo que está viendo encima. Vamos a hacer una historia y esa historia la vamos a contar a nuestros compañeros, pero no vamos a hacerla todos, ¿no? Bueno, pues aquí contaremos unas cuatro o cinco de ustedes al azar va a hacer, vamos a chocolatearla, al azar va a ser, y nos contarán su historia, ¿no? Ay, amor. Buenas noches. 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 Gracias. 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 Natalie, ¿alguna consulta? Nalia, Nalia Crisóstomo. ¿Alguna consulta? No, profesora, esta me levanta mi mano para narrar la historia. Ah, ya. Ya tiene la historia. Ya, muy bien, Nalia. Que esté, pero así. Revisen, porque tenemos diez minutos. Todavía faltan cuatro minutos. Revisenlo bien. ¿Sí? Revisen que no se veía la historia. Gracias. 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 Listo. A ver. Aquí tengo tres voluntarias. Vamos a ver a Basangel Aldine. Karina Basangel Aldine. Ya tengo Barragón. Barragón. Ya tengo. Listo. 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 Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis que nos van a contar, ¿ya? Pero ustedes han visto cómo ha contado el señor, ¿no? Queremos verlas así. Prendan su... Si no tienen su cámara encendida, mejor no se animen a contar. Porque generalmente esta forma de contar historia, ya, o sea, cuando hablamos del storytelling, es en forma presencial, ya, generalmente, es cuando yo estoy frente a un público, ¿no?, y expreso frente a ellos con toda esa emoción que yo quiero mostrarles mi historia, ¿no?, y hacerles creer que lo que yo hice o lo que voy a hacer es, pero, una cosa fantástica, ¿ya?, entonces, vamos a empezar con Nalia Cristóbal. Adelante, Nalia. Disculpe, no puedo prender la cámara yo. Entonces, ya, listo, no te preocupes, para otra vez será. Ya. ¿Geraldín, vas a? Adelante. Adelante, compañeras, con las noches, con la profesora. Esta es mi triste historia. Hola, me llamo Luis. Quizás me veas con este traje, y quizás me detestes, quizás tengas un pensamiento erróneo sobre este traje, pero te cuento que soy un gran hombre detrás de este traje. Pero no conocen mi sacrificio, mi esfuerzo para que esta pequeña que venga al lado mío tenga un futuro digno, un buen país en donde ella pueda crecer libremente. Soy el cuarto de diez hermanos, pues una de las guerras atacó mi país y perdí a mis hermanos y a mis padres. Por eso me es que me ven en este traje. Porque quiero un país con paz, sin guerra. Por eso lucho y triunfo para que mi pequeña hija tenga una gran vida al lado de la familia que estoy empezando a formar. No me detestes por llevar este traje. Lo que yo quiero es un futuro y una gran gratitud para todos ustedes. Gracias. Muy bien, muy bien, Geraldine. A ver, compañeras, aplausos para Geraldine. Aplausos, a ver. Que se le digan los aplausos. Muy bien. Ahora sigue Sosima Barragán. Bien, mis buenas noches y compañeras. El título del cuento que voy a narrar se llama Regreso a clases en medio de la pandemia. Bueno, Camilita es hija de un soldado alto, un soldado alto, robusto, y su señora madre Matilde, una hermosa señora tierna, que la quiere mucho a Camilita. Y Camila es una niña de cinco años. Es hija única, ya que sus padres viven en una... llevan una vida precaria, ¿no? Y un día, pues, Camilita, antes de que iniciaran las clases este año, su mamita se enfermó del COVID, que está todavía en reposo porque recién le habían dado de algo. Sin embargo, esa familia vive en un... en una ciudad donde no tienen familiares, y ella, pues, quería ir a su jardín y regresar, ¿no? Y no había nadie que la llevara, nadie, porque mamá estaba en cama, papá es el soldado Román, y bueno, la tuvo que llevar, y a veces los varones, pues, las mujeres, este... cambiamos a nuestras hijas, le enviamos al jardín bañaditas, cambiaditas, bien aseaditas, y pues se la llevó al jardín. Ella tenía muchas ganas de volver, y pues la llevó. Y en la situación como se encontraran, se encontraban, pues, la niña Camilita, no tenía ni siquiera una mochila para llevar sus cosas, pero esas ganas que ella tenía como niña de volver a su jardín, pues, hizo de que la exigencia a su papá para que lo pudiera llevar al jardín, ¿no? Gracias, mis. Gracias, gracias, Sosima. Muy bien, aplausos para Sosima. A ver, chicas, quiero ver los aplausos. Animemos a las compañeras. Muy bien, Sosima. Bravo, bravo. Ahora, Lilia. Ya. Bueno, yo soy un papá soltero, que tengo mi hija, que se llama Sofía, en el cual yo trabajo el ejército, y mi hija llora mucho al dejarlo, ¿no? Ya que su mamá falleció en un triste accidente, cuando ella apenas tenía dos muesecitos de nacida. Entonces, yo soy padre y madre para mi hija, pero yo cada vez que tengo un tiempo, yo paso tiempo con mi hija. Salimos a pasear por el parque, le compro juguetes, lo que sea a ella se le antoje. Entonces, cuando yo me voy al ejército, ella llora mucho. Yo lo dejo con su abuelita. Entonces, para mí es muy triste ver a mi pequeña cuando llora, se me destroza el corazón. Entonces, yo lo que puedo hacer es, cuando yo llego, pasar mucho tiempo con ella, para que ella no se sienta sola, pero yo sé que ella me puede entender que yo para trabajar para su bienestar. Bueno, eso sería todo, Miss. Muy bien, muy bien, Lilia. Aplausos para Lilia. Aplausos. Muy bien, Lilia. Muy bien. Listo. Marleni. 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 No está. Listo. Karina. Karina. No hay problema, Miss. Hace demasiado frío, Miss. Estoy... Miss. Ya, bueno, de acuerdo a la imagen que yo lo observé, Miss, mi título es Historia de un Soldado. Liste. Yo cuando era joven, me casé con mi esposa. Hice mi matrimonio civil. A lo cual, este... En dos años, en un año, estaba muy feliz. Muy feliz, contenta con mi pareja. Y después, después de esos años, tuve fuerte discusión con mi pareja. Fuerte discusión con mi pareja, donde yo decidí, y no tenía apoyo de mis padres, todos me pusieron al contra. Entonces, decidí, ir a servir a mi patria. En lo cual, cuando estuve sirviendo en mi patria, me arrepentí mucho por haber dejado a mi esposa embarazada. Y entonces, ahí, cuando estaba sirviendo, ya mi padre escuché que mi esposa había dado luz. Y fue un triste, lamentable. Escuché cuando ya dio luz, mi esposa había fallecido. A lo cual, yo estaba por terminar mi servicio militar. Viajé al toque, y ahí vi a mi hijita nacida, pero mi esposa no estaba. Empecé a llorar con gritos y llantos, porque yo me había arrepentido de haber dejado los años. Pero yo, del ver a mi hijita, dije, yo misma lo voy a criar a mi pequeña bebé. Yo soy padre, y voy a ser fuerte por mi hija. Lo voy a crecer, lo voy a hacer crecer, lo voy a luchar. Por lo cual, sin tener mi pareja, sin tener otra pareja, yo estoy criando a mi bebé. Lo cual, soy muy feliz. Salgo a pasear, me voy a comprar con mi traje de soldado. Y no me arrepiento de ser soldado. Y soy muy feliz de servir a mi padre orgulloso, me siento. A lo cual, mi hijita ya está llena en el jardín. Yo lo baño, yo lo cuido. Con mucho amor lo crío, porque es mi hija. Y gracias por servir esto. Por ser un padre y madre, nosotros tenemos que luchar sin tener nuestra pareja. Eso es Miss, muchas gracias. Gracias, Karina. Abrazos, aplausos para Karina. Aplausos, muy bien, muy bien, Karina, muy bien. Y como, y finalmente, porque las clases tienen que continuar, si no, tendríamos que contar historias toda la sesión. Y seguramente la directora del instituto me jalaría la oreja, ¿no es cierto, chicas? Entonces, vamos a terminar con Sara Surco. Muy buenas noches, compañeras. Buenas noches. Al respecto de la imagen, voy a narrar, ¿no? La historia que me vino a la mente. Me llamo Edison y tengo a mi pequeña hija de dos añitos. Y entonces, a veces es triste, ¿no? Mi país está en la guerra y tengo que irme a la guerra. Y estoy viviendo momentos muy, muy felices al salir con mi hija a comprar a la tienda, porque aún ella es bebé, es chiquita todavía. Entonces, yo le estoy comprando sus galletitas, estamos saliendo, estamos compartiendo. Pero muy triste me encuentro por dentro, porque sé que tal vez no vuelva, ¿no? A ver a mi hija. Entonces, por esa razón, con mi vestimenta, estoy saliendo a la calle a pasear con mi hija. En ese sitio donde yo encuentre emocionalmente, ¿no? En mi corazón, sabiendo que tal vez no vuelva a ver a mi hija. O tal vez sí, pero ojalá que Dios permita que yo vuelva, ¿no? Con vida. Para seguir así saliendo oportunidades con mi hija, para seguir adelante. Cada vez que yo vea a mi hija, ¿no? Grande señorita ya, y yo me voy a sentir muy feliz. Pero muy dentro de mí, la veo caminar junto conmigo, con unas esperanzas de volver. Porque yo me estoy yendo a la guerra, tal vez no vuelva. Esta es la triste historia de Edison. Miss, gracias. Ay, Sara, tu historia es triste, casi me pongo a llorar. La verdad que sí, que te dice muy triste. Es decir, cuando un soldado está en la guerra y tiene familia, esa es la verdad, ¿no? Entonces, muy bien, Sara. Aplausos para Sara. Aplausos para Sara también. Muy bien, chicas. Muy bien, chicas. Se dan cuenta que nosotros podemos hacer, crear historias y contar historias, ¿no? Entonces, de eso se trata. Pero, ¿cómo las contamos? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para que estas historias emocionen a quien me esté escuchando o a quien me está viendo? ¿No? Entonces, vamos a desarrollar ahora nuestro curso. Ustedes han leído y, por lo tanto, van a saber responder a las preguntas o van a saber comentar en el momento oportuno. A ver, muy bien. Natalie Chamorro. A ver, Natalie Chamorro, lea usted la definición del storytelling. Ya, ya, mis. Buenas noches. Es el arte de contar historias utilizando un lenguaje basado en las emociones y representada de tal forma que transmita a la audiencia la capacidad de interiorizar, comprender y crear significado personal de ello, logrando transmitir empatía. Gracias. Muy bien. Además, miren, ¿qué dice, no? Es el arte de contar historias. Entonces, utilizando un lenguaje basado en las emociones, de tal manera que el público que me escucha pueda entender el sentido de esa historia, ¿no? Y a partir del sentido de esa historia, crea sus propios significados, ¿no? Por ejemplo, cuando Natalie estaba contando de que se iba, yo sentía una opresión en el corazón, ¿no? Sentía una opresión en el corazón, porque me estaba imaginando, y seguramente que muchas de ustedes también, se estaban imaginando a un padre yéndose a la guerra y dejándose a su niña pequeña. ¿No es cierto? Entonces, de eso se trata la narración, ¿no? Este tipo de narración. No es simplemente contar por contar, sino es que en ese momento de contar nosotros tenemos que ponerle esa particularidad de la emoción, ¿no? De tal manera, dice, que transmite empatía. Por ejemplo, cuando contaba a sus compañeras, ¿no? Nosotros nos estamos poniendo en el lugar del personaje, ¿no? En el lugar del personaje. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en el lugar del personaje, es cuando empezamos a sentir esas emociones que nos quiere transmitir. Por eso dice que el Stortelli, ¿no? Se pone en juego las emociones, se crea significados y se desarrolla una empatía. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Muy bien. ¿Por qué contar historias? Porque dice las personas, o sea, nosotros respondemos mejor a las emociones que a los datos. ¿Ya? Entonces, si yo les hiciera una clase, por ejemplo, haciéndoles con cuentos, con historias, seguramente que ustedes van a poner en atención y van a poner, van a poder guardar esa información mejor que cuando es una simple charla, ¿ya? Porque cuando es una charla fría, entonces nuestro cerebro tampoco, está ahí pues el cerebro, pero no se, no está atento, no está despierto, ¿no? En cambio, cuando yo les estoy contando la historia de una manera diferente, entonces el cerebro se pone atento, ¿no? Entonces, y es en ese momento que al tomar atención es que va captando las ideas, va captando lo que está diciendo el que nos está contando, ¿no? Y también contar historias, dice, apela al área emocional del cerebro, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Si el cerebro está emocionado, está ahí disfrutando, entonces estamos aprendiendo, estamos cogiendo esa información de tal manera que la vamos a guardar seguramente durante largo plazo. Bueno, pero si es una información fría, se queda de un día para el otro, ya ni nos acordamos, ¿no? A veces hemos pasado un día de sesión y mañana ni se acuerdan, ¿no? Y luego dice, la lealtad de los humanos es mayor cuando se comunica valores emocionales. A ver, Merlinda Ambrosio, ¿qué podrías decirnos sobre esto? Sobre la tercera, la lealtad de los humanos es mayor cuando se comunica valores emocionales. Sí. ¿Qué significa eso, Merlinda? Bueno, tiene que ver que cuando la persona transmite valores como el respeto, la empatía. Por ejemplo, ¿tú has podido captar, por ejemplo, algún valor dentro de las historias que han contado nuestras compañeras? Sí, por ejemplo, la empatía. Se ha puesto en el lugar de esa persona, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ha sentido? Pero algún valor, además de la empatía, ¿qué valores emocionales se ha puesto en juego? A ver, este... La responsabilidad, ¿no? ¿Perdón? El afecto, ¿no? El cariño. El afecto, ¿no? Claro, o sea, esos valores, por ejemplo, cuando a mí me sorprendió, por ejemplo, no sé si es Noelia Rojas, Lidia González, creo que ella, nos contaba. Yo la sentía, yo la sentía ella, ¿no? Con su rostro, su rostro a mí me decía que ella se sentía feliz de la vida contando esa historia, ¿no? Entonces, lo que nos transmite a nosotros es que su rostro de ella a mí me decía que contar esa historia, ella estaba disfrutando, ¿no? Al sentarla, ¿no? Entonces, diferente a otras personas, ¿no? Entonces, ¿qué valores a mí me comunican cuando estoy contando historias? Porque, por ejemplo, me acuerdo mucho de lo que contó también... No, ya se me fue las historias porque son como tantas historias. Entonces, cuando nosotros estamos contando la historia, lo que van haciendo los personajes, por ejemplo, el amor, el amor del padre a la hija, el amor que nos han contado del esposo a la esposa, ¿no? Entonces, como si nosotros los contamos de una manera muy especial, entonces nosotros vamos a sentir eso, ¿no? Vamos a sentir, vamos a vivir la historia. Muy bien, a ver, Natalia Chamborro, a ver, Merlinda, Merlinda contestó, Julia Champi, a ver, Julia Champi, la última parte, a ver, ¿qué te dice a ti esa última parte? Julia Champi, la última parte, a ver, Julia Champi, la última parte, a ver, Julia, las historias y las emociones. Vamos a ver, Julia Champi, la última parte, a ver, Julia Champi, la última parte, a ver, Julia Champi. A ver, Marta Castillo. Sí, me disculpe. Adelante, Marta. A ver, lea usted la última parte y qué es lo que usted nos podría decir de eso. Donde dice, las historias y las emociones ligadas a ellas son más fáciles de recordar que los datos fríos. Sí, exactamente. ¿Cuál es el sentido de eso? Bueno, este, bueno, lo que entiendo, ¿no? Cuando hay una historia así que tiene emociones fuertes, este, o sea, que nos provocan emociones fuertes, ¿no? Y entonces usted, o sea, lo que cuenta ahí es la emoción. Lo recuerdas más cuando de repente algo te ha afectado, ¿no? Y eso es lo que te provoca, de repente te pones triste o te puedes poner alegre. De acuerdo a lo que has vivido, es lo que estoy entendiendo. Ya, muy bien. Aquí lo que nos quiere decir es que sí, yo voy a contar una historia. Pero si a esa historia le acompaño las emociones, ¿no? Le acompaño con emociones, entonces dice que esa historia va a ser más fácil de recordar. ¿Ya? Va a ser más fácil de recordar. Que si yo le cuento, por ejemplo, si yo les conto, si yo les haría una clase, por ejemplo, de matemática. Si una clase de matemática se las hago como una historia y llegué acompañado de emociones, entonces esa clase de matemática a ustedes les va a quedar, pero... Para siempre. Para siempre. Grabada. Grabada. Exacto. No se va a quedar mañana, pasado mañana, sino grabada, ¿no? Pero si yo vengo y les digo, oye, la matemática, mira, hoy día vamos a trabajar los ángulos, así es que los ángulos son tan, tan manuales y comenzamos solamente a trabajar los números. Entonces, no hay emoción y ese aprendizaje se va a quedar en el camino. Yo les cuento una pequeña. No sé si les conté a ustedes. Yo estaba monitoreando unas escuelas y entro a un aula de quinto, de sexto grado, de primaria, y le pregunto al profesor y le digo, profesor, ¿usted qué está haciendo? Uy, profesor, nosotros estamos trabajando, estaban trabajando en multiplicación de fracciones, ¿no? Ah, genial. Los de quinto de primaria. Genial, profesor. Y le digo, ¿y les puedo hacer una pregunta a sus estudiantes? Y el profesor me dice, sí, profesor, hágale, nomás la pregunta. Y yo les pregunto y le digo, a ver, chicos, tomen atención, ¿qué son las fracciones? Fracciones. ¿Y qué pasó? Nadie respondió. Nadie respondió que eran las fracciones. Y estaban trabajando multiplicación de fracciones. Entonces, ¿cómo puedo estar trabajando yo multiplicación de fracciones si no sé qué es una fracción? No tengo la noción clara de lo que es una fracción. Entonces, por eso sucede, ¿no? Nosotros a veces nos concentramos más en trabajar el contenido, ¿no? Un dato frío y no ligamos con la emoción, no ligamos con ese cerebro para que el cerebro se ponga feliz, ¿no? Qué bonito sería aprender con un cerebro que esté al ritmo de marinera, por ejemplo, ¿no? Entonces, feliz yo estaría aprendiendo. Muy bien, chicas. Sigamos. ¿Alguna pregunta? A ver, una preguntita solamente, a ver, lean bien. Y le voy a preguntar a Daniela Arunatigui. ¿Sí, Daniela? Sí, mis buenas noches. Buenas noches, Daniela. A ver, solamente una preguntita. La primera, donde están las caritas, ¿será lo mismo que la cuarta? ¿Es lo mismo o es diferente? A ver, hagan una, lean ambas, la primera y la última. ¿Es lo mismo o es diferente? Y si me dicen que es diferente, ¿por qué es diferente? Sería que es lo mismo. Ya. Sí, profesora. Está relacionada con las emociones. Y al nosotros agarrar algo con excepciones, las emociones, la gente lo vive en la corte y se cuente. Lo entiende mejor. Daniela, ¿no es cierto? ¿Estás hablando, Daniela? Sí, sí, yo también la mandí a un ratito. ¿Me dices que está muy bajito tu, a ver? Le digo que sí, que sí es lo mismo. Le estaba diciendo. A ver, alguien tiene, a ver, gracias, Daniela. ¿Alguien tiene alguna idea igual o diferente? Igual, Miss. ¿Quién dijo igual? Yo, Karen. Jovanna. Miss, Karen. ¿Karen qué? Galarza. Karen Galarza, dice que es igual. Muy bien. ¿Alguien? A ver, Jovanna Sonko. Son iguales, Miss. Iguales, ¿no? Iguales, Miss. Igual, porque... Iguales. Todos dicen que está igual. A ver. Yo, Miss. A ver, ¿quién dice yo? Yo, Miss Sosima. No son iguales. ¿Por qué? Más bien, si tienen una relación, porque las emociones, por ejemplo, yo puedo contarlas triste y sin embargo mi rostro está sonriendo, no es lo mismo. Entonces, tiene que ir en relación que si yo estoy contando una historia triste, también mi rostro tendría que representar a ello. Muy bien. A ver, ¿alguien tiene otra idea? Miss, disculpe. Yo pienso que es igual. A ver, ¿quién está hablando? Julia. ¿Julia? Champi. Champi. Muy bien, Julia Champi, ya no contigo ya. Dime usted, ¿son iguales diferentes? Para mí son iguales porque, como dice la cuarta, la historia representa las emociones ligadas, ¿no? Y ahí puede también pasar que sea triste o esto. La primera ahí muestra donde está, este, carita feliz, alegre, triste, ¿no? Entonces, las historias no siempre son, pues, así, no uno solo, sino hay historias tristes con emociones fuertes, ¿no? Donde de muestra para mí son lo mismo. Ya. A ver, voy a hacer, esto me parece bien interesante. Solamente céntrense en lo que dice, en el texto. Céntrense en el texto, en el texto, ¿ya? Céntrense en el texto. Entonces, miren el texto de uno y miren el texto del otro. Cada uno tiene un sentido. ¿Es el mismo sentido, en el mismo sentido? ¿Nos están diciendo algo estas dos? ¿Dos textos? ¿Es lo mismo? No. No, Miss. A ver, ¿quién dijo no? A ver, ¿por qué no? No, Miss. Sí, porque en la primera parte es que las personas responden, mejoran las emociones, ¿no? Como se lo está contando, está respondiendo. Y acá en la historia, ya está ligada a la historia conforme él lo está contando, está recién generando, está ligando la historia de la apéndice de las emociones, si es al día de tristeza, ¿no? Está recordando ahí, ¿no? A cambio, está primero está respondiendo a mejorar la emoción, ¿no? En la que son diferentes años. Ya. Muy bien, chicas. Vamos a salir de la duda, ¿ya? Miren. ¿Puedo participar? Sí, ¿quién? Su nombre, por favor. Nirvana. Nirvana Gutiérrez. Nirvana Gutiérrez. Muy bien. En el primer ítem, maestra, dice, las personas responden mejor a las emociones que a los datos. Que generalmente, por ejemplo, cuando se hace una exposición y todo es escrito y no hay imágenes, o sea, causa aburrimiento, creo yo, ¿no? Entonces, las emociones se concretizan en lo que son los sentimientos. Ya. Con lo que respecta al último ítem que dice, las historias y las emociones ligadas a ellas son más fáciles de recordar. Entonces, creo que cuando se va a narrar algo, se va a contar algo, tiene que, tiene que vivirlo uno para que la otra persona también sienta, como dice, ¿no? Está relacionado con la empatía y pueda mejor, en este caso, entender y recordar lo que está pasando. Muy bien, Nirvana, muy bien, Nirvana. Creo que por ahí es la idea, ¿ya? Por ahí va la idea. Mira, si nosotros solamente nos vamos a fijar, les dije, en el texto. En el primer texto, dice que si alguien me cuenta algo o me dice algo, ¿no?, feliz y contento, entonces las personas responden mejor. O sea, si yo veo una persona que me está contando algo y lo está haciendo con emoción, entonces las personas le van a tomar mayor atención. A eso se refiere. A eso se refiere. En cambio, en el último, ¿se refiere a qué? Te está diciendo que cuando tú vayas a contar una historia, lo tienes que hacer con emoción. Que son diferentes. En la primera te dice que las personas respondemos mejor cuando alguien nos cuenta una historia con emoción. Y en la última te dice, tú, que vas a ir a contar historias, cuenta con emoción para que se quede esa historia en la mente de las personas. Así es de sencillo. Así es de sencillo. ¿Se dan cuenta? Por eso, chicas, nosotros tenemos que leer y entender el sentido de cada uno de los textos. No tenemos por qué de repente agarrar tanto, pero sí tenemos que encontrar el sentido de cada uno de ellos para poder nosotros responder a algo. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Mis, buenas noches. Solo quería acortar que cuando nosotros narramos algo, tenemos que vivirlo. Claro. Lo vivimos, lo manifestamos a través de lo que, como vamos narrando o contando la historia, nuestros gestos tienen que ir a la par de lo que contamos. Si hablamos que contamos algo, un episodio triste, pues nuestros movimientos y gestos van a ser tristes, porque estamos viviendo. Y así hacemos que la otra persona tome interés y atención y viva también. Eso es narrar y llegar a la persona que está frente a nosotros escuchándonos. Y también, dentro de eso, también está el mensaje de lo que uno quiere decir, hacer y hacer que la persona entienda. Eso es lo que yo entiendo, Mis. Exacto. Muy bien. Eso es lo que es el storytelling. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que aprender a narrar historias. Eso es lo que nos dice el último. Como nosotros, si yo voy a ser maestro, ¿no? Entonces, tengo que dominar la narración con emoción. Tengo que dominar esa forma. ¿Para qué? Para que cuando esté con mis estudiantes o donde quiera contarte, de repente me vuelvo pues un experto narrando cuentos, ¿no? O narrando historias, de tal manera que yo a las personas las haga vivir mi historia. Las haga vivir mi historia, ¿no es cierto? Y entonces, si yo voy a contar de esa manera, entonces las personas que me escuchan van a responder mejor. No van a hacer esto. No se van a ir y se van... O se van a quedar dormidas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estoy acá con dos historias, cuando les estoy haciendo la clase, algunas se me quedan dormidas, ¿no? Entonces, yo tengo que estar buscando algunas formas de despertarlas, ¿no? A veces se les prende la camarita y las veo bien dormiditas, ¿no? Entonces, tengo que ir inventándome cosas para que ustedes no se me queden muy dormidas, ¿no? Y las... Esa es la motivación. La contagio. La motivación, mis. La contagio. La contagio. Muy bien. Ahora vamos. ¿Por qué utilizar, dices? Mi nombre es... María Esther, mis. María Esther. María Esther, ¿qué? Sí. María Esther Ampuero, mis. Me nota usted ahí. Ay, muy bien, María Esther. Muy bien. Gracias, mis. De nada. ¿Por qué utilizar? Sí, cada vez que participan, porque acá en la pantalla no se ve todos los nombres de algunas, nomás, a veces abro los participantes para yo ir llamando también, ¿no? Pero si desean participar, entonces me dan su nombre y su apellido. Dice, ¿por qué utilizar storytelling en la educación? A ver, hay dos definiciones y nosotros vamos a decir, a partir de esa definición, por qué debemos utilizar esta forma de narrar cuentos en la educación, ¿ya? Ahora, definimos que es una historia, dice. Una primera definición, dice, una narración detallada, basada en personajes de la lucha de algunos de ellos por superar obstáculos y alcanzar una meta importante. Esa es una historia, ¿no? Es una narración, dice, detallada, basada en personajes de la lucha de algunos de ellos por superar obstáculos y alcanzar una meta importante, ¿no? Miren, vayan sacando sus ideas de por qué debemos usar storytelling en la educación. Y la segunda definición, dice, básicamente, una historia es un recuento narrativo de un evento de una serie o de una serie de eventos reales o ficticios. La diferencia entre dar un ejemplo o contar una historia está en la adición de contenido emocional y en los detalles sensoriales añadidos a la narración, ¿ya? Muy bien, a partir de estas dos definiciones, díganme ustedes por qué nosotros debemos utilizar esta forma de narrar en la escuela. Miren, de esas dos definiciones salen nomás sus propias conclusiones. ¿Por qué debemos utilizar? Miren, profesora, buenas noches. ¿Cómo es? Profesora, buenas noches. Profesora, buenas noches. Soy Nancy. Nancy Mecham. Nancy Mecham. Bueno, creo yo que deberíamos utilizar la narración del storytelling en la educación, porque así el niño aprende mejor y se llevaría una mejor enseñanza, ¿no? Y una enseñanza que le quedaría para toda la vida. Muy bien, muy bien, Nancy Mecham. Muy bien, buenas noches. Mariela. Mariela, buenas noches. Buenas noches. A ver, díganme, a partir de esas dos definiciones, ¿por qué cree usted que es importante el storytelling en la educación? Es importante, ¿no? Para así llegar mejor al niño, para que el niño te entienda mejor y, sobre todo, saber contarlo, ¿no? O leerlo, por ejemplo, un cuento con ánimos, para que así el niño te entienda mejor. Muy bien. Listo, Mariela. Gracias. A ver, Caroline, díte Juárez. Buenas noches, Liz. Bueno, deberíamos utilizar esta estrategia, es una estrategia, el storytelling en la educación, para que el niño aprenda de una manera didáctica, para que el niño no se aburra, para que el niño le quede las historias o la narración que hemos hecho ese día en clase por mucho más largo tiempo. Que no solamente esté escuchando por escuchar, sino que entienda realmente la historia que se le está contando y, por ende, entienda el objetivo de nuestra narración. Ajá, muy bien, muy bien. Rosa Robles, a ver. Sí, yo, Daniela Arunategui, puedo participar. ¿Cuál es su nombre? Daniela Arunategui Solórzana. Daniela Arunategui. Adelante, Daniela. ¿Por qué también es importante? Porque permite a los niños a entender mejor y también es que lo que tiene que ver con la empatía. Puede ser, por ejemplo, de una niñita, se no puede ir a la escuela. Narramos una historia, hace que los pequeños se sientan, ¿no? Se pongan en el lugar de la niñita. ¿Sí me entiendes? Muy bien. ¿Eso es todo, Carolan? Bien. Buenas noches. Participar bien. Estaba hablando Daniela Arunategui. Daniela Arunategui. Daniela. Sí, Daniela Martiel Arunategui Solórzana. Ya, Daniela Arunategui. Muy bien, Daniela. A ver, ¿quién ahora puede participar? Su nombre, por favor. Nombre. A ver. Mi, buenas noches, Wendy. Wendy, buenas noches. Wendy. Bueno, sí, buenas noches, Miss. Buenas noches, Wendy. Lo que nos sirve utilizar, ¿no? El story link es bueno, ¿no? Ahorita en educación porque entendemos que los niños aprenden siempre, no con estrategias, ¿no? Entonces, si utilizamos esta herramienta, sería fácil para el niño para llegar a ellos y también sensibilizarlo, más que todo, ¿no? Entonces, es una herramienta muy importante que ahora los profesores, ¿no? Deben utilizar en clases, profesor. Muy bien, muy bien. Ahí cerramos el, ya tenemos que seguir avanzando. Miren, cuando en la primera definición, miren lo que dice, miren lo que dice en la primera definición. Es una narración detallada, basada en personajes de luchas de algunos de ellos por superar obstáculos y alcanzar una meta importante. Es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros contamos estas historias, ¿no? Ustedes me dijeron, por ejemplo, que el video que vimos, ¿no? Ustedes dijeron, nos ha contado cómo él ha salido adelante. Cuando nosotros contamos estas historias de esa manera, con emoción, hacemos que desde pequeños los niños empiecen a mirar, ¿no? A tener esas ganas de ser como el personaje. Por eso generalmente hay que contar historias, historias que motiven, que generen cambio. Entonces, miren lo que yo voy a lograr, si yo cuento de esta manera unas historias interesantes, voy a hacer que esos desde pequeños empiecen a soñar. Y al soñar van a pensar en cosas de futuro. Entonces, ellos van a buscar esos sueños, van a querer alcanzar esos sueños. Esa es en la primera, ¿no? Dice, en cambio en la segunda, además de básicamente una historia es un recuento narrativo de un evento, de una serie de eventos, reales o ficticios. La diferencia entre dar un ejemplo, contar una historia, está en la adición del contenido emocional y los detalles sensoriales añadidos a la narración, ¿no? Porque, dice, una serie de eventos, ellos se van dando cuenta que la vida no es solamente algo que se queda ahí, sino que la vida es una consecuencia de hechos, ¿sí? Es una consecuencia de hechos. Entonces, eso es lo que busca el storytelling. Además de lo que ustedes han dicho que está muy bien, que los niños van a tomar mayor atención. Genial, genial. Pero nosotros midemos, leamos bien las definiciones, leamos bien el texto, y ahí tenemos que encontrar el sentido de cada uno de ellos. Y ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿no?, de lo que realmente tenemos que hacer. ¿Ya? Muy bien. Elementos que hacen que una historia sea tal, dice, ¿no? ¿Qué elementos? En la primera involucra acciones en una historia, dice, no se presentan simplemente datos o reflexiones, pasan cosas. Hay eventos relacionados, como nosotros vamos viendo que hay un suceso de hechos. Hay algo que pasa primero y, por lo tanto, eso que sucede va a tener una consecuencia, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender con nuestros estudiantes, para que aprendan a mirar esos hitos, hitos, porque la historia es una serie de hitos, una serie de sucesos. Entonces, de tal manera que nosotros vamos a ir comprendiendo de que algo ha sucedido, porque hubo una causa y a partir de lo que estamos haciendo va a haber una consecuencia, ¿no? Entonces, eso nos permite contar esta historia. Involucra personajes. ¿Por qué? Porque son personas las que les está sucediendo esos hechos, ¿no? No es cosas imaginarias, sino son personajes. Por ejemplo, en el cuento de la caperucita, hay una caperucita, hay una niña que le está sucediendo algo que le, ¿no? Porque se encuentra con el lobo, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Tenemos que identificar que hay personajes, o sea, hay personas a quienes les suceden esos hechos que estamos contando. Dice, muestran detalles, sí, pues nos cuentan detalles cómo suceden los hechos, ¿no? ¿Por qué suceden los hechos? ¿Qué hicieron esos personajes para que sucedan esos hechos? Y despierta emociones, porque como lo estoy contando de una manera tan, así, tan emocionada, entonces, también voy a despertar esas emociones en nosotros, ¿verdad? Esa es un chancho de mierda, para ese chau nomás. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? No la silencié en mí, no se preocupe. ¿Perdón? No la silencié en mí. Había un micrófono abierto. Muy bien. Habilidades. Ahora nosotros tenemos que manejar ciertas habilidades para ser mejores narradores. Tenemos que ser, tenemos que manejar esas habilidades. Por ejemplo, aquí nos muestran tres habilidades. Recolectar historias, ¿no? ¿Por qué tenemos que recolectar historias? ¿Por qué? Porque yo para contar historias tengo que conocer varias historias. No solamente le voy a contar la historia de mi vida, ¿no? Sino tengo que tener un bagaje de historias para poder yo, de ese bagaje de historias, poder seleccionar, a ver, cuáles son de esas, todas esas historias, si adecúan al público que me va a escuchar. ¿Sí? La otra es estar atento a nuestras propias emociones. O sea, nosotros tenemos que saber cómo estamos emocionalmente, conocernos nosotros mismos, para poder transmitir esas emociones, ¿no? Dice, nosotros tenemos que manejar, cultivar la inteligencia emocional. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo, cuál es, cómo se maneja la inteligencia emocional? ¿Y qué es la inteligencia emocional? Profesora. ¿Quién va a hablar y yo, mi compañera? Rosa Robles quiere hablar. Adelante, Rosa. Rosa. la primera pregunta que hizo la regulación de la emoción de los estudiantes con afecto, con amor con cariño, con comprensión la pregunta era estamos hablando aquí de las habilidades del narrador no del estudiante o sea, nosotros como narradores tenemos que manejar nuestra inteligencia emocional ¿qué nos dice? Viviéndolo el cuento Viviendo el cuento ¿qué es la inteligencia emocional? cuando se habla de inteligencia emocional hay un libro de Daniel Goldman que dice que tiene que primar la razón antes de lo que es la emoción porque a veces decimos o soltamos muchas cosas sin pensar y puede influenciar en este caso en la persona que está recibiendo el mensaje exactamente correcto correcto eso es lo que nos dice Goldman pero nosotros tenemos que tomar en cuenta las emociones mis es este saber reconocer nuestras emociones y sentimientos para luego comprender de dónde proviene y poder controlarlas además la inteligencia emocional también implica saber relacionarse con los demás exacto la inteligencia emocional es esa capacidad que nosotros vamos a tener para controlar nuestras emociones es eso controlar nuestras emociones si yo estoy molesta así es por ejemplo en este momento yo me molesto con ustedes cómo van a reaccionar o se asustan sorprendidas y asustadas o se asustan de las de la sesión ¿no? entonces nosotros tenemos que manejar nuestras emociones no dejarnos llevar por ellas a eso se refiere ¿ya? a eso se refiere cosa que cuando yo estoy contando la historia o estoy contando lo que o estoy dialogando con alguien pueda conversar adecuadamente ¿no? y logre mi propósito finalmente dice y alguien habló en el al inicio ¿no? dice desarrollar la comunicación no verbal ¿ok? nosotros tenemos que aprender a desarrollar la comunicación no verbal ¿y cuál es la comunicación no verbal? los gestos los gestos los gestos los gestos el movimiento corporal el uso de mis manos ¿no? nosotros tenemos que manejar esa comunicación no verbal con los gestos derechitos ahí bien tiecitos ¿no? contando una historia ¿no? postura mis también la postura claro por supuesto ¿no? entonces para que seamos buenos buenos narradores de historia tenemos que manejar tener en cuenta estas tres habilidades ¿ya? ¿alguna pregunta? ¿alguna consulta? esas son las ventajas ventajas de nuestra historia esto ya lo vamos a ustedes ya lo van a leer cuando tengan la presentación por favor porque ya nos pasamos nos pasamos la hora y y tengo que presentarles el trabajo que van a hacer ¿ya? esas son las ventajas y hasta ahí hemos llegado ¿ya? entonces chicas tengan en cuenta esto lean porque de todas maneras el trabajo que vamos a hacer que les queda va a quedar en esta semana se refiere a esto ¿ya? entonces vamos a dejar de compartir porque voy a presentarles antes de que nos cierren el listo vamos a ver entonces para cerrar el día de hoy vamos a decir que el storytelling es una forma de narrar ¿no? historias historias unidas a la emoción entonces nosotros tenemos que saber prepararnos para poder contar de esa manera y quien nos escuche ¿no? pueda vivir las emociones que nosotros queremos transmitir y esa historia quede en grabado en en las personas y puedan ellos tomar de repente como ejemplo puedan tomar como como referentes para para algo que ellos quisieran transformar en sus vidas o aprender en sus vidas eso es lo que nosotros tenemos que hacer ¿ya chicas? entonces ahora mis disculpe lo que estoy me encanta de verdad este curso es muy bonito y sabe también lo que estoy captando de que cuando uno narra también hace que la persona crea una imaginación se mete tanto en la historia que va escuchando y se va imaginando ¿no? se va imaginando y ahí trabaja mucho la imaginación también de acuerdo a lo que le va contando mis eso quería aportar mis sí muy bien es que eso es lo que es que eso es lo que pretende pretendemos hacer pero eso esa imaginación se va a despertar dependiendo cómo contamos cómo lo contamos ¿no? por eso exactamente ahí depende del narrador del que está adelante tiene que motivar tiene que meterse en cada persona que está ahí para que más que todo le robe la atención ¿no? toda la atención está en eso tiene que ver mucho la forma de la expresión de la vocalización también de la énfasis que hacemos al momento de narrar todo es complejo y todo es importante en la narración claro y todo eso nos va a permitir o sea si nosotros estamos en todo este proceso formativo y tomamos y vamos tomando conciencia podría decir del significado del desarrollo de la competencia oral ¿por qué? porque para narrar hay que tener pues una capacidad oral y poder hacer sentir al otro con nuestra narración ¿no? o sea con lo que nosotros queremos transmitir por eso este curso es desarrollo de la competencia para ello nosotros tenemos que hablar hablar y hablar hola chicas ¿qué tal? ¿cómo están? muy bien entonces aquí yo les presento el trabajo que van a tener hasta hasta el 19 de junio nos toca hacer rúbrica por lo tanto ¿qué actividad vamos a hacer? vamos a medir por la rúbrica nosotros dice descripción de la actividad producto elaborar un video tema ¿qué van a qué va a contener? narrar una historia justamente lo que estamos haciendo el día de hoy ¿ya? van a ustedes escriban su historia hagan un borrador como todo el proceso de escritura hagan primero hagan su primer borrador luego hagan su corrección y finalmente el final una historia de tal manera que ustedes la van a narrar no la van a leer por si acaso no es leída es narrada así con las emociones y con todo tiempo de duración solamente debe durar esa narración un minuto un minuto presentación del estudiante ustedes ya saben cómo deben presentarse cuando cuando elaboran un video ¿verdad? utilizar el polo de la institución y si no tuvieran un polo de la institución puede ser una camisa para los varones una blusa o polo pero que sea blanco ¿ya? para que pueda resaltar y de fondo ustedes tienen que poner el logo del instituto ¿ya? para que se pueda ver en el video ese logo del instituto y aquí les presento los criterios de evaluación estos son los criterios de la rubrica ¿no? la rubrica con la cual nosotros vamos a evaluar se va a evaluar se va a evaluar esta narración ¿no? va a haber uso de vocabulario ¿qué vocabulario estoy usando? dice uso o sea para que le ponga cinco puntos tiene que hacer uso de gramática y vocabulario adecuado al nivel ¿no? a nuestro nivel nosotros somos un nivel superior por lo tanto yo debo utilizar un lenguaje ¿no? más o menos adecuado ¿no? a nuestro nivel el contenido dice se ajusta al tema y al nivel ¿qué quiere decir el contenido? queremos decir que esa historia que ustedes van a contar tiene que ser coherente ¿ya? si estoy contando una historia toda esa historia debe referirse a lo mismo pero tiene que ser coherente ¿ya? y tiene que ser y tiene que tener cohesión también el tono de voz utiliza un volumen apropiado para ser escuchado durante toda la exposición no durante todo el video el tono de voz tiene que ser adecuado para que se pueda escuchar para que cuando nosotros cuando yo revise pueda entender perfectamente igualmente la pronunciación ¿no? la pronunciación tiene que estar correcta ¿sí? no vamos a estar tienen que hacer un poco de práctica cosa que cuando ustedes entran a hacer su video inician su video ustedes puedan pronunciar con claridad ¿no? entonces nosotros y ahí van a tener sus cinco puntos eso si alguien tiene alguna pregunta por favor me la hacen porque así de cortito es el el trabajo que tenemos ¿sí? quiero hacerte una pregunta mis perdón chicas disculpen mis este trabajo lo vamos a subir en la plataforma mis o lo vamos a hacer en clase no esto lo suben a la plataforma ah ya ya me parece no se puede subir en la plataforma no se puede subir el video a la plataforma es muy pesado mis de un minuto de un minuto no disculpen buenas noches me estoy consultando porque para al parecer hay un correo donde pueden subir mis mentores se respeten gracias hay un hay un drive donde pueden subir los videos estoy pidiendo el correo si no en todo caso yo los voy a enviar para que ustedes me lo envíen a mí si es que no es activo todavía el correo para que ustedes suban por medio de un drive yo les envío un mensaje indicándoles para que me lo puedan enviar a mí y yo se me voy ahora porque por la plataforma sí está un poco pesado pero eso va a ser chinos ya listo gracias entonces ha solucionado el problema ya ustedes preocupen de hacer su historia ¿no? de hacer su pequeña historia narrarlo y y su y entregar tenemos plazo hasta el 19 de junio ya o sea bastante tiempo listo alguna otra consulta la historia va a ser libre a nuestra imaginación o la historia es libre mi rina disculpe si puede ser la historia que puso hoy día claro puede ser mi rina disculpe ay ya me escuchó la semana pasada no hemos hecho el discurso ya no lo vamos a hacer pensé que lo íbamos a desarrollar en esta clase no lo que no o sea el los que han logrado hacer ya genial pero los que no no hay problema disculpe la historia la historia lo podemos hacer de nuestro no en nuestra vida podemos hacer la historia de nuestra vida también es libre dice la profesora que es libre el tema jemis jemis ya puede contar la historia que ustedes crean pero la tiene que saber contar jemis creo que ahí ya no hay más preguntas nos despedimos en todo caso hay que tratar a ver si se puede subir el video de un minuto y si se puede lo subir ya eso ya lo conversan con su tutora ¿sí? por favor ¿sí? listo muchísimas gracias gracias nos vemos en el próximo doctora bendiciones